Voy a ser breve, para buen entendedor pocas palabras bastan Tu voz se gasta y hasta tu asfixia No soy de los que ofician hombre, así promueves hombre Y beneficias, busco en malicia, gente ficticia No están ganando nada con tirarse, a la larga van a lastimarse O a encontrarse llenamente con las veces De que puedan encontrarse el enemigo de frente y verse De cara a cara, cuál es el propósito, acabar con balas Eliminar a los que me tiraran, nada más disparar Y dejen que hagan ruido las pistolas, hago en forma comprometedores Porque hay cora, entra, a ver si salen, dejen que suenen los metales Mira a ver usted, si para la pena no vale Azoto como un bloody brain y me coloco aunque cause pain In the first place again, don't beat the face A un tempo that's right, donde se quedó aquel cantante Que hay que mencionar, que voy a hacer un sacrificio con tu vida Voy a dejar que tu misma gente decida Si te mueres o respiras Y si las miradas mataran cada vez que me miras saldrían balas de tus pupilas Muchos encendiendo leños creyéndose el genio Pero entre grandes son pequeños Diciéndose el dueño de canciones que son copiadas Con la mente atrasada corre pero no avanza en nada Son lírica y mamá para que salen del movimiento No hay nadie más hambriento que el que busca superarse en estos momentos de tribulaciones Habla de otras canciones, de lo que siente y ha vivido De aquel que se ha metido desde hace tiempo con mi persona Y veo que no razones hay que dejarlo en el canal de la bola flotando como goma Para que siga cogiendo en broma mi raíz de puertorriqueña Hey, aquel que grande enseña todo lo que sabe pero no suelta la llave si la clave es misteriosa Oye, la diosa se pone la cosa cuando el pendejo te pasa por el lado y te rosa Para solamente encontrarse acorralado entre bosca Porque la muerte la ha llegado y le toca sin dar aviso Oye, y en esto yo me derrizo a meterse la duro contra el piso Porque la envidia le mercuta Sangre en mi ruta, es loco fresco de bebida Con la mente poseída y peligrosa como el SIDA Yo por mi parte me desespero y quiero Darle muerte a estos cabrones playeros I go primero Y después jamás termo el traicionero Y si soy comprometedor les llevo y afuego Papel rejolito y he visto como el cabrón sacaba pacas Lutrándose, tratando de meterme fecas Loco, yo no vine en la falda del piloto Y vas a ver como poco a poco que cada uno de destroza su froto Cógelo como usted quiera Como mejor le plazca De cualquier manera en tu boca habrá moscas La cosa no está, tonto La moto con la cosa no está Lo que hay es muerte Va a correr la sangre Lo que hay es muerte No me lo hagas 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 Dulce como mantecado y pegajoso como el ferma Entra a mi sierna para que entiendas toda mi curia Plena de tus errores Siente mis calores a través de tus poros sucios Tapándome las manos como punta Mi cara a tu día hizo En ropa Corriendo la broma Siente síntomas Fíjense de vomiteo Cuando en este yo no confío La verdad la del entrego Cuando llega el momento de demostrarlo A veces siento querer matarlo Y pasarle por encima con mi carro Pero como no hay tiempo para lavarlo Mejor no lo hagas sucio con su cuerpo Niños que son talco Nunca llegan a viejos Como cinco cejos Sigo reflejando como espejos Desgraciendo los pendejos Que me tiran en sus canciones Haciendo promociones gratuitas Con mi nombre Movida que no es de hombre Y solo los cobardes Lo hacen y se esconden de sus altos Ignorarte Por eso es que de hoy en adelante Te ha demostrado mi talento callejero Fesquero Tú no tienes chance No hace ningún avance Y debería de asegurarte Que las cosas queden en un balance Esta es mi trance Y a lo mejor no estoy de acuerdo Con lo que estoy diciendo Mi típico vengo defendiendo Y a mis enemigos desvirtiendo Ya que se han llenado la boca de mentiras Y están cayendo sus propios visiones y ador Ey Y esto es para el hablador Que decía que me tenía intimidado Mira Tiempos malos he superado Y mi música lejos ha llegado Mientras los tuyos se han trancado En un montón de cajas En DM Créeme Mi tromercero aceptaría Y ustedes lo que hacen es llorar por legalía Esperando a ver a doña Ana Y la viéndole el ojo a María Llamando y no veintiséis Para hablarle al coyote Sus locerías O tonterías O mamoserías Que han tirado sin sentido ninguno Mira Y esta canción es dedicada A los que le acabo de comer el culo A los pa' culos A los que no dan pa' comenzar Mira Ellos saben que en eso No los tengo que mencionar Ellos saben que en eso No los voy a promocionar Ellos saben que en eso No los voy a mencionar Ellos saben que en eso No los voy a promocionar No los voy a vine ¡Suscríbete al canal!